Hola hoy les voy a presentar el ese vergo oscuro del tona para el quien no sepa el tona es un youtube mexicano de animación. Por cierto solo voy a presentar dos teorías por nivel bueno ya a comenzar. Primer nivel. El tona es una copia del negas. Creo que esta teoría no hace falta explicarla pero aún así tengo que explicarla la teoría abra que el tona es una copia del negas por su estilo de animación yo la verdad no creo que sea así pero bueno ustedes que opinan. El tona confirma la teoría de false way. La teoría abra de que el tona confirma la teoría de false way que nos representa a nosotros intentando escapar de latinoamérica yo si creo esto y tu que opinas. Segundo nivel. El tona murió varias veces. Esta teoría abra de que el tona murió varias veces no tengo nada que decir pero la verdadera duda es como el revive. El tona puede viajar en el tiempo. Ay quien eres tu. Soy tu pero del futuro. Ah así es verdad de dios. ¿Cuándo fue que terminé así? Mañana. Creo que no hay que decir nada más. Tercer nivel. Todos quieren más a tona mujer. La teoría abra que todos prefieren a tona mujer que el tona normal yo en lo en general ni sabía de su existencia. Gerardo salió en buscando a Dory. Esto ni es teoría. Esto se trata de que en una escena de buscando a Dory sale Gerardo o una versión del como foca aquí la escena. Exacto. Relájense. No hay nada de que... Si no es mucha molestia les pido que se suscriban. Y si llegamos a 10 likes hay segunda parte.